Yo les digo que ya que hemos hecho historia y hemos llegado hasta aquí, pues ya vamos a seguir ganando, ¿no? Ahí estamos. Hoy no acaba el muerto todavía. No acaba, no acaba. Vámona el lío. ¿Me pide el morado? Vamos a ver, ¿eh? Aquí hoy, entonces, vamos a ir a pelear, pero es que luego va a haber gente muy importante que tiene que seguir manteniendo ese ritmo, ¿vale? Y, te lo digo en serio, el partido no es de once, sino de muchos más hoy, sobre todo por todo el despliegue físico que hay que hacer. ¡Eh, chaval, muy bien! ¡Eh, chaval, muy bien! ¡Eh, chaval, muy bien! ¡Eh, chaval! ¡Eh, chaval, muy bien! Gracias. Bueno, Vicent, buen día, ¿cómo estamos? Buen día. Bueno, un día muy importante, ¿no?, para el Club Deportivo Alcora y para el pueblo, ¿no? Sí, sí. Hoy, un día sí he pasado de buenas, bueno, de Alcora, de buenas y de rovines y regular, pero esta creo que es la más gorda que me ha pasado. Entonces, estamos así todos, pues, el equipo ha motivado, yo he emocionado, como supongo que está todo el pueblo de Alcora y vamos a pelear todo lo que podemos para dejar el papel de Alcora. Hombre, no solo el pueblo de Alcora, yo creo que los defensores del fútbol humil, del fútbol rostro y del fútbol provincial, estamos todos muy orgullosos de esta gesta que habéis conseguido y hoy pues estaremos todos ahí a reconsolvos. Sí, muy contento, la verdad es que ha recibido muchos WhatsApp mensajes, todos, de animarnos, toda la gente de preferencia, la gente que estamos entre setmanes peleando que son contrincantes, pero que ahora, en este momento, no son contrincantes, son todos compañeros nuestros y todos esperan que Alcora pues haga una macheta. Bueno, Vicent, un buen día. Buenas. Per fin el día ha llegado, ¿no? Ahí estamos, a ver cómo se va en la vesprada. Estamos pegando un paseíto para activar las camas y, bueno, a ver ahora, después, es como se va en gestión de los nervios, espero que vea, la gente está tranquila, veremos en unas horas o tres. ¿Tú cómo lo portas? Porque, bueno, hasta ahora, bueno, va, no hay que preparar el partido, no hay que preparar el tall, no hay que estudiar el rival, no hay que, mínimamente, pues tendré a llegar a llegar a ciertas condiciones al partido, ¿no? Pero, bueno, falten prácticamente 4, 5, 6 horas, ¿no tienes la panxeta así en alguna cosita por ahí? Ya va comenzando, ya va comenzando. Sí que es verdad que tenéis en cuenta la cantidad de trabajo que tienen estos clubes profesionales, porque esta semana ha sido una semana intensa, dura, de preparar cosetes, preparar tallos, vídeos para los jugadores, ahora os pondremos toda la información que tenemos a los jugadores y, al final, bueno, esperemos que pueda servir para que cuando estén jugando tengan nociones de los que se encuentran en el frente, aunque sabemos que la diferencia de nivel al final es la que es, las categorías están para algo. No, si, si, si. Allí seremos más breves y encararemos la charla de otra manera, pero, bueno, faltan ya más horitas solos y entiendo que, bueno, los nervios pueden ir apareciendo, pero os lo voy a repetir allí, os lo digo aquí, no deberéis estar nerviosos, ¿vale? Estábamos nerviosos todos en Ceuta, sí, pero, ¿por qué vamos a estar nerviosos? ¿Qué tenemos nosotros que perder o qué tenemos que demostrar? Lo que tenéis que demostrar ya se ha demostrado. Habéis llegado muy lejos, donde nadie de aquí, de esta zona, ha llegado y ahora queda, pues, que salgáis a disfrutar, que seáis niños jugando detrás del balón o con el balón, ojalá más rato con el balón que detrás, y que lo paséis bien, que hagáis lo que sabemos hacer y a partir de ahí, pues, bueno, que entramos bien al partido de opciones, oye, genial, que no las hay, nos dejamos los cojones, plantamos cara, dejamos una imagen buenísima de la alcora y ya está, ¿vale? Al final tenemos que pensar que eso es lo más importante y después que, bueno, todo esto, ¿no? El estar aquí, concentrarnos, los han grabado, los han llevado radios, ha pasado de todo, al final no estamos acostumbrados a esto y, joder, la verdad es que sentirse así por unos días, está guapo, está guay y, bueno, hemos tenido la suerte de poder vivirlo. Pensad que muchos rivales, a lo mejor, de la categoría, gente que conocéis de fútbol no tendrá esa posibilidad, por tanto, valoradlo y os pido que una vez más seáis un vestuario unido, un grupo que se apoya, somos 22 convocados, más en la grana dos, tres compañeros y tenemos que ser una piña del principio a final si queremos llegar a algo hoy. ¡Ah! Solo, solo, hombre, 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 vamos. Yo les digo que ya que hemos hecho historia y hemos llegado hasta aquí, pues ya vamos a seguir ganando, ¿no? Ahí estamos. Es más bonito, ¿no? Hoy no acaba el cuento todavía, no acaba, no acaba. ¡Vamos en el lío! Me pides morados. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, que vuelve, que vuelve, que vuelve, que vuelve. ¡Aguén! ¡Aguén! ¡Aguín! ¡Aguén! ¡Aguén! ¡La banda era! ¡Aguén! ¡Aguén! ¡Gómag Politico! ¡Aguén! ¡Aguén! ¡Amén! ¡Vamos! ¡Gómago! ¡Gómago! ¡Aplausos! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! Ya estaremos ahí detrás del juego cuando calienta. Vale, gracias. Gracias. Vale, corto, pero en 20 minutos... ¡El mariscal! Es por aquí. ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿Por donde pone la puerta, don? Sí. Yolanda, para siempre. ¿Quién era un peño? De Federación. De Telepatriz. ¿Para qué? Hay que se ajoe, así no tiene ni perro. ¿Cómo eres despedido? ¿Está bien? Sí, sí, Pache. ¿Y Andonio? ¿Y si llora el chique? ¡Pareuncion измен, de 10 años?! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mañeras? ¡Pareuncion por tanto! ¡Conocción por century! ¡OOOOH! ¡Parten contrinhas marxsss самый es suggesting que?! Y encima de la memoria Pero eso no se pide Eso le pide Con tu video Llevo el final de esta historia No te arrepientas Porque ya no te creo Así que hoy voy a redundar Gracias a ti y a todos los tipos Mucha suerte para este partido Es tan importante que tenéis Este fin de semana Y espero que ganéis Aquí estamos todos reunidos La familia de Alan Para desearos suerte Y a ver si ganamos Estamos orgullosos de tú Como persona y como profesor Donando todo siempre Morint en el campo Y ayudando al teu equipo A conseguir tanto ¡Pero amor por ti a todos! 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 ¡Va, dale, va! ¡Gracias! 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 Bona despatient, Sergi. Hola, bona desstart. Bueno, quin ambient, no, Sergi? Sí, la veritat que és molt bonic que hoy, tots els que estimem el futbol provincial estem contents d'estar així, recolzant l'Alcora en un dia per la història del futbol provincial i bueno, pues disfrutant una pena al marcador, però crec que és el que és el de menys. Bueno, pero bueno, acho yo creo que el que parlarem abans estamos orgullosos, es que bueno, tú que vens de este fútbol, ¿no?, que te lo has mamado y has aplegado a donde has aplegado merezcudamente, pero eso es un premio y un orgull para todos los que venden este fútbol, ¿no? Pero bueno, Camp Le, la gente está toda agarrotada de gente, animando a la Alcora, la Alcora está intentando hacer el su fútbol, no se ha tancado en ningún momento, ¿no? Sí, el tema es eso, lo bonito ha sido que se desplace toda la población así y estiquemos todos los futbol, es el que estimamos, como decís, yo así de ahí, ahora disfruto del futbol profesional, pero es así, yo estoy orgulloso de ver entrenadores, por ejemplo, como el Boyet, que creo que tiene un futuro muy importante. Bueno, Manuel, bona vesprada, ¿no? Estem así en el camp, José Manuel Llaneza, veient a este nuestro Alcora, el Alcora de todos del futbol provincial, desgraciadament, bueno, pues, estem en el minut 28, 3-0-2, pero bueno, ¿qué te pareix el partit? Pues bueno, pero lo que tengo que decir es que el Alcora ha sido fiel al su sistema, cada día pensar que a la Miel, jugando con un equipo de tan superior categoría, había podido traer defensa de 5, de 6, montar una barraca y no, juguen, como habitualmente juguen en cualquier partido de preferente, como Antropa y Sembla, el último partido contra la Ude. Y bueno, en las imágenes que traureéis seguro en el programa se verá el buen ambiente que n'hi ha y el gran premio que es, cal recordar que cuando van a hacer este torneño, pues, van pensar que era un torneño que molestaba, pero el premio para el Alcora ha sido tan gran que yo creo que los demás equipos tienen que pensar, ¿y si el año que viene son matros? Porque la verdad que lo que están viviendo es algo que se guanduran para toda la vida a esa casa, estos chocos. ¡Vale, Rubén! ¡Eh, chaval, muy bien! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! Sinceramente, yo les digo de corazón, estoy orgullosísimo de lo que estoy haciendo, ¿vale? Hemos tenido balón, hemos generado peligro con balón, hemos construido desde atrás, ya hemos llegado y hemos generado peligro, que estemos clarísimas, y hemos podido y merecemos llevar algún gol, pero de calle. Eh, o sea, bueno, tampoco diría triste que un equipo que tenemos y nos pilla la contra, pero porque a lo mejor es lo que quieren hacer, obviamente, pero, hostia, que está leche buscándonos a la contra y estáis teniendo votos de balón, estáis proponiendo, estáis atreviendo, estáis siendo el equipo que sois toda la semana, y eso está de puta madre, ¿vale? Al final, el miedo que podríamos tener en este partido, a que nos recuperásemos y enseguida, a veces pérdida, nos acocigasen, etc., no está pasando. Está lo claro que va, ¿eh, chavales? Bueno, anabe partín ya, vuelta, che, veuse vuelta, y aplaudiu, ¿eh? Pero va, eh, a todas las finales. ¡Vamos! 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 Estaba recibiendo mensajes de algunos amigos y me habían dicho todos que si marcan un gol a la Alcora pues ahí se acaba el ministadí porque, bueno, tenemos que decir que estemos orgullosos de todos los que han venido así, del Frente Azulejero, de todas las familias de cada uno de nosotros que son lo mejor del mundo. Hemos visto un vídeo antes que nos ha emocionado de donar a nos ánims a todos los familiars y, bueno, dins de lo que cap, el resultat es 0-3 pero tenemos que pensar que es una primera división y que arribar hasta así es muy difícil y que hemos hecho historia y tenemos que estar orgullosos. Hemos intentado jugar al fútbol, como siempre jugamos, nuestra manera de jugar, y sí que es cierto que hemos tenido varias ocasiones de gol, lo que pasa es que no han entrado. Y claro, nosotros al minuto del 1-0 pues nos pega un susto más importante, pero después hemos refido y, bueno, hemos intentado jugar al darrere, no despejamos y ya no, intentamos jugar, y al final hemos tenido dos o tres ocasiones que hemos podido jugar, por lo menos algún gol, pero bueno. Hablamos de que teníamos que ser nosotros mismos, intentar tener el balón y a partir de ahí pues ya generar, y así ha sido. Al final, la calidad pues se nota, es un equipo de primera división, los jugadores son buenos jugadores y pues al final es la diferencia. Pero yo creo que, en mi caso, estoy orgulloso de mi equipo y del planteamiento del cuerpo técnico, porque creo que es un planteamiento valiente contra un equipo de seis categorías más. Yo creo que la diferencia ha estado en las áreas, y que es verdad que hemos tenido ahí un par de ocasiones o tres en la primera parte, ha podido entrar, ha hecho dos muy buenos paraes, el porter contra el Werner, y la verdad que ha sido una llástima porque de ocasiones no han faltado, ha faltado, como dices, solo el golet y poder dar ahí una alegría más a la afición. Ha habido muchísima gente apoyándonos bajo la lluvia, y eso es como digo, ojalá hubiéramos podido dedicarles un gol, y a raíz de, pues, una lástima, pero bueno, sabemos que ha sido muy complicado. Ha sido así, la sensación de que hemos creado perillos en la división también es muy positiva, porque al final perfectamente es una pensada más rocosa, se habría costado mucho más que el perill, una sensación muy amada, y realmente recuperamos el valor, entonces, veáis, no he pensado en que soltaría hacer más profesionales y más soltaría. Bueno, que sabéis que sou el orgull del fútbol provincial y del fútbol mundial. Enhorabuena Vicente. Gracias.